¡Qué bonita mi berrita! ¡Cómo amaneció hoy! ¡Ay, Galleta! ¡Ay, Galleta! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué creen? El día de hoy estamos haciendo un video súper padre, Galleta, y yo. ¿Qué? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Galleta decide mi día! Estoy muy emocionada. ¿Y tú también, Galleta? ¡Ay, espero que sí! ¿Entonces vas a elegir bien? ¡Ay, tengo miedo! Pero bueno, va a estar eligiendo dónde voy, qué voy a vestir, qué voy a hacer, todo eso. Entonces estoy un poco nerviosa, pero de todos modos, ¡vamos a comenzar! Bueno, vamos a ver qué decide Galleta. ¡Ven, Galleta, ven! ¿Cuál quieres? ¿Quieres esa segura, segurísima? Me tocó atún. ¿Por qué eres así de gacha, Galleta? ¿Por qué? Dime por qué eres tan adorable y tan malvada a la vez. Pero bueno, voy a servir el atún. Y también te va a tocar un poco a ti. ¡Oh, yeah! Y bueno, ahora sí, me toca servirme el atún. ¡Ay, huele fuerte! Galleta, ¿por qué eres tan malvada? Dime, yo pensé que mi día iba a ser súper hermoso porque tú eres una dulce y que ibas a elegir todo lo que yo quisiera. Pero neta, vamos súper mal. Empezamos con el pie derecho. Izquierdo será, ¿no? No, porque soy zurda. ¡Galleta! ¡Galleta! A ver, vamos a ponerle un poquito de limón para ponerle sabor. ¡Ven, Galleta! ¡Súbete! Aquí arriba, ahorita te convido. Solo porque me caes bien. Y bueno, amiguitos, ahora sí pues tendré que desayunar atún. Tú sí lo gozas, ¿verdad, Galleta? Pues claro, eres un pedo. No es mi mayor logro hasta ahora, pero bueno. No dios, amiguitos, ya disfrutaré mi gran desayuno. Y bueno, amiguitos, llegó el momento de que Galleta decida si me baño o no. Espero que elija que no porque en verdad no me quiero bañar, es domingo. ¿Verdad, Galleta? Bueno, ahora sí. Tengo aquí dos papelitos y dos huevos que uno ya se lo llevó. A ver, vamos a guardar el papelito que dice que no. Este es mi favorito. Aquí. Y aquí está el papelito que dice que sí. Espero que no toque este. Ahora sí. Y ya los tenemos aquí. Ahora sí, voy a poner estos dos huevos. Espérame. Lejecito, uno aquí. Y otro aquí. Ahora la voy a bajar a ver qué escoge. La verdad es que a mí ya se me olvidó en cuál está la silla y en cuál está la silla. Ahora ven acá. Ven y escoge uno. ¿Escogiste este? Ahora dámelo. Amiguitos, no me lo va a querer dar. Voy por un premio para intercambiárselo. Dame el de nuevo. ¿Dónde está el huevo? ¡Lo tengo! A ver, ¿qué habrá escogido? Aquí está. A ver, ustedes lo van a ver primero, ¿va? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Amiguitos, mire que sí! Bueno, galleta, ¿por qué eres así de malvada? Comer atún. Me tengo que bañar cuando no quiero. ¿Por qué eres tan malévola? Bueno, a lo mejor él decide que me bañe en burbujas. Eso estaría padre. ¿Normal o burbujas? ¿Quieres, galleta? Bueno, voy a hacer los papelitos de burbujas o normal. Ahorita vengo. Disculpa tu premio. ¡Uy! Ahora sí, galletita. Lo siento, pero tú te quedas aquí un segundo, por favor. Mientras yo te escojo los papelitos. Este es baño normal. No, no quiero bañarme normal. Te bajaste, loca. Bueno, ahorita te vuelvo a subir para poner los huevos. Baño normal va a ir en este huevo. Son iguales, así que ahorita me voy a confundir. ¡Ali! ¡Ballo de burbujas! Ojalá toque este. Ojalá, ojalá. ¡Ay! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Uy! ¡Pap! Listo. Encuentré mi cielo. Solo un segundo, ¿va? Estos dos. Y ahora sí. Cojo un huevo. ¿Este? 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 ¿O qué? ¿Sí? Este quiso. A ver. No, ahora no, ahora es este. Este, ¿qué será? 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 ¿Qué es? ¡Ballo de burbujas! ¡Ven, sí, vaya! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, te amo! Bueno, siempre te amo, pero ahora te amo más. ¡Ah! Baño de burbujas, voy a abrir la llave. No, no te puedes bañar conmigo. Lo sé, lo sé, pero puedes jugar mientras con los premios. Bueno, a ver. ¡Mamá, ¿me ayudas a abrir la llave? ¡Claro! ¡Por baño de burbujas, baño de burbujas! ¡Qué bien escogiste, Galleta! ¡Escogiste súper padre! ¡Qué lástima que no te puedas meter con ella, porque tú ya te bañaste! Sí, la bañamos ayer, estuvo divertido. Hay que hacer el baño de burbujas, pero en esta tina. ¡Ah! ¡Que le denle a Galleta! ¡Sí, denle muchos likes si quieren hacer ese video! Estaría súper padre. ¿Baño de burbujas para Galleta? Sí, o sea, bajita el agua y con burbujitas. ¡Ay, está increíble! Y yo me meto con ella. ¡Oye, pues ya, al baño de burbujas! ¡Baño de burbujas! Amiguitos, ¿quién creen? Ya estamos llenando la tina. Y así se acaban de burbujas. Cuando se le echamos y prendamos este aparato mágico de burbujas, que se llama jacuzzi, porque es un jacuzzi literalmente. Entonces, cuando lo prendemos, se hace la magia de la espuma. ¡Ay, se hace un guán de espuma! ¡Hola, Galleta! Tú no puedes venir a irse a bañarse. ¡Balle! ¡Prepare! ¡Ya me está llenando, amiguitos! Amiguitos, en los que yo me voy a ensinar, ella se va a cepillar los dientes con este hueso en forma de cepillo que le limpia los dientes. ¡Toma, Galleta! ¡Cepíllate los dientes! Y bueno, amiguitos, ahora sí vamos a poner las burbujas. Con este botón se va a hacer la magia. Un poquito aquí, un poquito acá, un poquito aquí y mucho aquí, acá. ¡Ahora sí! ¡Se están haciendo las burbujas! ¡Se han visto! ¡Hola, Galleta! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Se está haciendo la magia! ¡La burbujas! ¡Y también estas burbujas! Parecen como nubes, ¿no? ¿Será así vivir en una nube? Yo quiero vivir en una nube, ¿eh? ¡Venga, Galleta! No quiero venir. Mejor yo me quedo aquí, fuera del agua. No me... Amiguitos, esto ya se está saliendo de control. Mejor le apago aquí. ¡Ah! ¡Qué bueno que lo apagué! ¿Por qué esto ya se empezaba a salir de control? ¡Vean esto! Un día podemos hacer inundando mi baño. Sin Galleta, porque entonces va a sufrir. Así que pues, denle like. ¡Wii! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Ayuda! Y bueno, amiguitos, ya salí de bañarme. Y ahora sí llegó el momento de que Galleta decida qué es lo que me voy a poner. Tenemos dos opciones. Por este lado tenemos un vestido de princesa súper bonito. Y este es el que me quiero poner. Aunque creo que la gente me va a ver un poco raro, pero no importa. Este es el que quiero. Y va con unos zapatos de princesa súper bonitos dorados. Y por este lado tenemos un outfit casual para salir. Y con unos guarachitos muy bonitos. Espero que escojan de princesa. Pero bueno, ahora sí. ¡Galleta, ven! ¿Cuál quieres? ¡Oh, me escogió a mí! ¡Oh! Escogió a la cama. ¿Está aquí atrás? ¿Este galleta? ¡Sí! ¡Me tocó este! ¡Me lo voy a poner! ¡Miren, amiguitos! ¡Miren qué bonita que ven! ¡Qué bueno que escogió este! ¡Me encanta vestirme de princesa! Tenía muchísimas ganas de ponerme este. ¡Me encanta! Y bueno, amiguitos. Oigan, se me acaba de ocurrir que podríamos hacer un video de que Galleta escogiera mis outfits. Estaría súper padre, ¿no? Por ejemplo, escogería mi vestido, mi ropa, mi diadema, mi corona, el maquillaje. ¿Mi peinado? Mi peinado, mis zapatos. Denle like si lo quieren ver. Por aquí, por aquí, allí. Píquele. ¿Ya le picaron? Ah, bueno. Está bien. Vayan a mi Instagram. Me encuentro como soy Lara Campos. Vayan a comentar para hacer sus opciones. Y bueno, amiguitos. Ahora sí vamos a ver qué es lo que quiere Galleta. ¿Salir a comer o comer aquí? Ojalá elija salir. Quiero ir a lucir mi vestido. ¡Galleta! Y bueno, amiguitos. Ahora sí vamos a decidir si vamos a comer fuera o vamos a comer en casa. Porque a mí ya me está dando hambre. Comer fuera. ¡Ay! Comer fuera va a estar aquí. Oigan, amiguitos. Ahora entiendo a las princesas. No se pueden mover mucho porque se les cae la corona. Ya se me cayó como tres veces. Aquí, ¿comer fuera? Oigan, les coge comer fuera. O comer en casa. Quiero salir. Listo. Ahora sí vamos a escoger si vamos a comer fuera o en casa. Uno aquí. Y otro aquí. ¡Galleta, ven! Ven, misiada. Escoge una. Escoge. ¿Ese? ¿Quién es ese? ¡Dámelo! Bueno, nos vemos cuando lo atrape. ¡Ay, me cae la corona! Ya se metió. Necesito ese huevo para saber si vamos a comer fuera o dentro. Oigan, amiguitos. Es imposible. Nos vemos cuando lo atrape. Dos horas después. A ver, galleta. Te vamos a hablar muy seriamente. Vamos a hacer un trueque. Tú me das ese huevo para ver si vamos a comer aquí o afuera. Y yo te doy esta rica carnaza. No lo sé. Tendré que pensarlo. A ver. Toma. Mira, mira, mira. Creo que tengo una camisa. ¡Oh, lo logré! ¡Lo logré! Ya soy la reina de los negocios. A ver, ¿qué escogió? ¿Qué escogió? A ver, ustedes lo van a ver primero como siempre, ¿va? ¿Qué es? Comer fuera, sí. Vámonos, amiguitos. Galleta, vámonos. Ya sabías que íbamos a comer fuera porque ya estás lista. Si la adivina esta perrita, vámonos. Bueno, amiguitos, ya llegamos a la plaza. Estoy muy emocionada. Vamos a buscar un lugar donde comer, galleta. ¿Esto será petruelín? Bienvenidos con correa. Sí, sí pueden entrar. A ver, voy a preguntar. ¡Ven aquí, galleta! Bueno, amiguitos, ya nos instalamos en una mesa. Y sí la dejaron entrar. Estoy muy emocionada. Me encanta que haya lugares como así, petruelín. Lo que puedes comer con tu mascota. Además, es súper cómodo. Además, descubrimos que esta plaza, en casi todos los lugares, puedes estar con tu perro. Y eso está súper padre. Así que pues, voy a ordenar de comer. Y ahorita nos vemos. ¡Adiós! Y bueno, amiguitos, comí súper rico. Todo estuvo muy rico, ¿verdad, galleta? Pues subiste ahí dormidita bajo mis pies. Bueno, ahora el chiste es que tengo los papelitos aquí. O me regreso a casa a hacer la tarea. O me como un delicioso helado. Así que pues, galleta, ¿qué vas a elegir? A ver. ¿Lista, galleta? ¡Vamos! Elige una. ¿Cuál quieres? Oye, no, elige un huevo, no la sombrilla. Amiguitos, toma, una fallida. Toma, dos, vamos a hacerlo. Ay, no, es agua, ¿no? Ya agarró ese. Ya agarró ese. A ver, dame ese huevo. ¿Qué dice? Ay, ojalá tiene helado. Tú quieres que sea la tarea, ¿verdad? Por supuesto, tienes mucha tarea atrasada. ¿Qué dice? ¡Hacer tarea! ¡No! Adiós, helado. ¿Será para la próxima? Sí, será para la próxima. Gracias, galleta. Larita tenía mucha tarea pendiente. Oye, galleta. Me hiciste comer atún en la mañana y ahora esto no puede ser. Bueno, la verdad es que ya me habían tocado muchas buenas. Así que vámonos a la casa, galleta. A casa a hacer la tarea, niña. Sin postre. Ay, galleta, qué malvada eres, de veras. Adiós. Lara, el camino es para allá. Ah, sí, es cierto. ¡Galleta, no cortas! Y bueno, amiguitos, ya nos encontramos a donde de nuestros amiguitos. Ella es Ana Paula y ella es Miranda. Díganosle a los amiguitos. Hola. ¿Nos tomamos una foto? ¡Foto! ¡Foto! Y bueno, amiguitos, ya llegamos a casa. Tengo que hacer la tarea, galleta. Como tú vas a estar aquí de flojones, durmiéndote, solo viéndome sufrir. Pues, qué fácil, ¿verdad? Ay, mi flojones. Tengo que hacer la tarea. Ay, amiguitos. Voy a hacer la tarea. La tortuga y el leopardo. La tortuga distraída como siempre regresaba a su casa un poco tarde. Y tenía que apurarse porque a la noche empezaba a ocurrir el bosque. Y bueno, amiguitos, ya terminé de hacer mi tarea. Ya se hizo un poco de noche. Y ahora sí, la última actividad del día es dormir o jugar. ¡Ay, galleta! A ver si quiere jugar o dormir porque yo creo que va a querer dormir. Llego cansada. ¡Mira, galleta! ¡Claro que tenga! ¡Jugar o dormir! ¡Mira, galleta! ¡Jugar o dormir! ¿Cuál quieres? ¿Y sí? ¡Ay, galleta! ¿No quieres? Bueno, creo que ya decidió. Quiero dormir. Está bien. Pues mañana será otro día. ¡Estupendo! Así que pues, vamos a dormirnos. ¡Atrámate! ¡Ven a ploches, galleta! Y bueno, amiguitos, espero que les haya encantado este video. Yo me la pasé súper bien. Y nos vemos en el próximo video, ¿verdad, galleta? Así que pues, suscríbanse al canal, denle like y compartan. ¡Bye! Nos vemos en un próximo video. ¡Galle! ¡Cuéntate! ¿Hora de dormir? Buenas noches. Cualquier cosa viene sin maldades. ¡Cualquier cosa viene sin maldades!